Se llevó a cabo con éxito la cuarta fecha del campeonato del Rally del Automóvil Club Peruano, el Rally Asia, el cual se disputó entre las localidades de Santa Rosa de Asia, Coayocata y Omas, en un recorrido de tierra de 113.95 kilómetros. Fueron seis las pruebas especiales y se puso en juego la Copa Doctor Luis Montalvo, la cual fue además puntuable para el Campeonato Nacional FEPAD y tuvo en partida a 31 tripulaciones entre las siete categorías en disputa. El más rápido del Rally Asia fue Juan Carlos Uribe con Manuel Carrasco en UTV, con un tiempo acumulado de 52 minutos con 47 segundos. El ganador en el grupo Camionetas fue la dupla Jean Paul Pereda-Jorge Vargas, con 53 minutos 15 segundos. Y en el S2000, Mario Hart con Gustavo Medina, con 53 minutos 25 segundos. Y en Joiner, Ian Cierlecki con Osvaldo Carbone, con 53 minutos 42 segundos. El atleta peruano David Torres batió el récord nacional de los 1.500 metros durante la sexta parada de la Liga de Diamante realizada en Estocolmo, Suecia. El peruano finalizó la competencia en el octavo lugar con un tiempo de 3 minutos 34 segundos 67 centésimos, superando su propio récord que estaba en 3 minutos 34 segundos 95 centésimos, desde el 29 de julio del 2016, cuando apenas llevaba días de haber obtenido la nacionalidad peruana. Torres se está preparando para el Mundial de Atletismo a desarrollarse en el mes de agosto en Londres. La fecha de la Liga de Diamante en Suecia fue ganada por el kenyata Timothy Cherullot, con 3 minutos 30 segundos 77 centésimos. Hace unos meses, Amaury Sports Organization, ASO, confirmó que el Dakar regresaba al Perú tras 5 años. Dicho anuncio fue confirmado esta semana en una conferencia de prensa del Rally Dakar, realizada en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Minsatur, y que contó con la presencia del titular de la entidad, el ministro Eduardo Ferreiros, y los directores del Rally Dakar, Etienne Lavigne y Marc Coma, entre otras autoridades. El 6 de enero del 2018 empieza la edición 40 del Rally Dakar, que partirá desde Chorrillos. Sus seis primeras etapas pasarán por el Perú, recorriendo Lima, Ica, Pisco, San Juan de Marcona, Arequipa y Puno. La competencia continuará por Bolivia y finalmente llegará a Córdoba, Argentina, donde el 20 de enero finalizará el Rally Ride. La edición 40 del Rally Dakar contará con la participación de 501 competidores divididos en 60 nacionalidades. Se espera tener más de 4,5 millones de espectadores a lo largo del recorrido. Entre nuestros principales representantes estarán Nicolás Fuch, puesto 12 en el Dakar 2017, Diego Weber, Francisco León y Eduardo Ferran en autos, Felipe Ríos, Tato Heinrich y Carlo Bellutino en motos, Alexis Hernández e Ignacio Flores en cuatrimono. ¡Suscríbete al canal!